mam como estas? es tu hijo aqui estoy en ahora estoy en lucerne, switzerland aqui descansando nomas en el cuarto ojala que todo estas bien, ojala que agarraste mi email el otro dia que te mande compre una camara y estoy grabando cosas te mando cosas pero estoy bien, nomas te queria llamar y decir que estoy bien y te quiero y saludame mam saludame a papá y a nancy y a jerry y a todos estoy bien ok, ya en 10 dias regreso ok ok te quiero mami bye